La compañía metalúrgica de Torreón fue una de las primeras empresas metalúrgicas con capital mexicano. Más de 10 empresarios norteños fueron sus socios fundadores, entre ellos Evaristo Madero Hernández, Francisco y Madero González y Ernesto Madero Farías, este último de profesión ingeniero, quien muy pronto empezó a dirigir el negocio. En agosto de 1900 se firmó el contrato donde el gobierno autorizó la construcción de una hacienda metalúrgica que debería beneficiar como mínimo 100 toneladas diarias de mineral e invertir 300 mil pesos en construcción de oficinas, vías férreas, material de transporte, instrumentos, útiles y maquinaria. Para 1901 ya estaba en operación la fundición y su edificio de oficinas. Asimismo se avanzaba en la construcción de la colonia metalúrgica. La entonces villa de Torreón tenía alrededor de 23 mil habitantes. La mitad residían en las haciendas agroindustriales cerca de su fuente de trabajo. Así fueron la Constancia, la Alianza, la Unión, entre otras. Al igual que la metalúrgica y su colonia, situada a dos kilómetros de distancia del centro poblado, muchos de los obreros y empleados eran foráneos y se hacían lo necesario para proveerles de vivienda. La gran empresa metalúrgica que sola forma una barriada. Esa fue la expresión que empleó un periodista en un artículo de 1901, donde hacía referencia al crecimiento acelerado de Torreón, sus industrias y las distintas facilidades de la progresista villa, como cines, hoteles, electricidad, tranvía eléctrico, entre otros. La compañía metalúrgica de Torreón poseía 100 hectáreas. La fundición en sus inicios contaba con seis hornos. Para 1902, se beneficiaban 71.294 toneladas de mineral al año. Para 1904, ya había aumentado a 201.612 toneladas, debido a un incremento en el capital y mayor equipamiento. En la colonia, había una sección de casas para trabajadores y otra para oficinistas. Llegaron a ser 352 viviendas, aunque los trabajadores siempre fueron más. En la meta, hubo plaza, escuela, hospital, clínica, iglesia, cine, cooperativa, estación de autobuses, distintos comercios e incluso una cárcel. La escuela primaria, creada originalmente para los hijos de los trabajadores, se registró en 1904 como escuela mixta número 4 del municipio de Torreón. El edificio de oficinas tuvo durante décadas tres casas habitación en la planta alta. Además, se construyó una serie de viviendas en la calle principal de la colonia, para los empleados de mayor rango. Después de la decena trágica en 1913, varios miembros de la familia Madero se refugiaron en el extranjero. Ellos y algunos de sus socios vendieron el 80% de las acciones a la compañía minera de Peñoles en 1917. La compañía metalúrgica de Torreón conservó el nombre unos años más. En 2021, se conmemoran 120 años de los inicios de la fundición, hoy, Metalúrgica Med-Mex Peñoles. Y desde hace 14 años, su edificio más antiguo es sede del Museo de los Metales. Sigamos haciendo historia.